¡Es arte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, ¿vale? Antes de seguir, deciros que hago coach privado para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, quiera mejorar su microgame o su microgame. Y también dejadme en los comentarios, muy importante, las guías de los campeones que os queréis que os traiga, ¿vale? Guías muy completas. O cualquier tipo de guía que necesitéis. Dejádmelo en los comentarios, leo y repondo todos los comentarios. Y también los fines de semana suelo hacer directos, sorteando cofres y llaves para todo el mundo. U-West, LAN y LAS, ¿vale? En la descripción tenéis mi canal de Twitch, mi grupo de WhatsApp, mi Discord, todo, ¿vale? Háblame desde donde queráis. Y sin más dilación, vamos a ir con el primer campeón. En este caso, lo siento, chicos, pero Darius. ¿Qué queréis que os diga, tíos? ¿Qué queréis que os diga? Lo sé, es Darius, o sea, no sé. Yo creo que Darius va a salir en casi todos los parches, en casi todos estos vídeos que haga de parches, porque es Darius. Y como Darius es Darius, pues, sin más, pasamos al segundo campeón. Nah, nah, fuera de coñas. ¿Por qué está tan roto en sí? Es un personaje que es off-tank, ¿vale? Es un personaje que aguanta mucho, tiene mucho sustain con el tema de la puta Q. Y es que me da mucho asco. Pero tiene muchísimo sustain el cabrón. Y encima, mete un huevo, o sea, es muy completo. Empecemos por el tema de la pasiva del sangrado, ¿vale? Te hace sangrar, vamos, hasta el culo. O sea, es que te mete sangrado, te va haciendo mucho daño, pero ya no es solo el sangrado, porque en fase de línea sí que es verdad que jode bastante. Pero ya no es solo el sangrado. Es el hecho de que cuando tienes el máximo de cargas, además de que hace más daño y tal y esas mierdas, te mete una R y te revienta. O sea, te revienta el lomo. Pero encima es que si te la agitea con la R, vuelve a tener la R. Y entonces, o vuelve a tener un basicazo de la hostia, que solo con un básico te vuelve a meter todas las cargas. Es de locos. Es como me están vacilando. Entonces, por una parte tiene la Q, ¿vale? Que es daño en área. No es difícil de dar. Y cuanto más campeones de, más se cura y más daño hace. Entonces dices, va, ok. Luego el tema del W, ¿vale? Bueno, entre con el tema del CC, si sabes que hace la animación, que es lo más puto fácil del mundo con la W, pues mira, algo que te lleva, milisegundos que te llevas. Luego el tema de la E, que te pilla y ya estás a su lado. Y ya luego basic W, te mete el CC. Después del CC de la E, te da de hostias. Empiezas a acumular sangrado. Y luego la R, como os he comentado, vas tirando R's a las teamfights, a los campeones enemigos, te vas haciendo kills. Y pues eso. Es un besoaje bastante completo, ¿vale? Luego en fase líneas puede llegar a sufrir con algún campeón que le pueda llegar a pokear y tal, pero con el sustain que tiene y el miedo que da, puf, cuidado. Además, se sigue jugando como, no sé cuántos años lleva jugándose así, con Flash y Fantasmal. O sea, si se quiere escapar, se va a escapar. Si te quiere pillar, te va a pillar. Porque entre Fantasmal y el Flash, y con la amalgama de habilidades que tiene, es que es jodido. O sea, yo sinceramente os aconsejo que si os queréis hacer el min Darius, hacéis el min Darius, porque las probabilidades que tengáis de ganar son bastante mayores. Evidentemente no os estoy diciendo que sea el mejor campeón del juego. En el top. Pero yo creo que es de los más rotos que hay, con mucha, mucha, mucha diferencia. Y lo que me jode de Darius es que lleva así demasiado tiempo. ¿Vale? O sea, no sé, lleva siendo, lleva teniendo la corona en top, pues, mucho, mucho tiempo. Ahora muchos me diréis, no, pues Darius es muy contereable, le bajas las curaciones con la herida grave, que ya no está tan roto como antes, la herida grave, por cierto. Pero, también tiene muchos counters, yo voy con no sé qué personaje le reviento ya, pero ya no es que tú le revientes o no, sino el impacto que tiene luego la partida. Sí que es verdad que hay personajes que luego en el game decaen un poco, otros menos, Darius decaen un poquillo y tal, pero es que con la R, cuidado. Pero bueno, dejadme en los comentarios que opináis. Segundo campeón, Malphite. Para empezar, le han aumentado la vida básica. Vale, no es que le se le hayan aumentado mucho, pero es un buff. Hay que tenerlo en cuenta, ya de por sí estaba bien. O sea, en el parche anterior estaba de puta madre. Y ahora le ha metido más vida básica, entonces, aprovechaos del buff, porque, sin más, se nota. Parece que no, pero es vida básica. Entonces, ahora va a aguantar un poquito más. Es un personaje bastante completo, además de que es de los, yo creo, es de jugar. Solamente tendría que estar atento a la R, bueno, tirarla bien, pero es que es un click, pa, y ya está. O sea, no es, no tiene ninguna puta complejidad este campeón. Hay cancelaciones de animación, gracias a la W, pero es que no tiene mucho más. O sea, es un personaje que tiene una roca con la Q, ralentiza y encima te roba vida. Entonces, tú vas más lento y él va más rápido, ¿vale? Que ya no es simplemente ralentizar, sino que encima él corre más, así que toma en toda la boca. Luego te mete un bofetón con la W, que encima hace daño en área, para farmear es la hostia, porque vas full tanque, aguantas un montón tal, pero luego para farmear no oleada, la farmeas súper bien, porque entre la W, que es daño en área, y la E, que también es daño en área, tiras de las dos y vas farmeando de puta madre, y te lo gozas. Además de que es eso, siendo tan tanque, tiene bastante daño. La pasiva ya de por sí le da bastante aguante, y es más, Malphite me gusta mucho, porque contra aquellos campeones, que sean, por ejemplo, que te intenten pokear, si aprovechas bien el timing de la pasiva, pues se nota bastante, tío, el escudito ese de más que tiene, se nota. Luego el tema del aire, toma guantazo en todo el suelo, reduce la armadura, luego por otro lado, tiene armadura de posibilidad pasiva, y luego, bueno, la R que tira, levanta varios, y en una teamfight, eso da la puta vida. Como tengas un personaje, imagínate, bajo Malphite, y una Miss Fortune, tienes una buena R, Miss Fortune se pone a lanzar su R, y hostias, son no sé cuántos segundos son en el aire, pero que son dos segundos, o así, entre que subes y bajas, esos dos segundos, un personaje que tenga un daño, o una ulti a Belkoth, una ulti a Miss Fortune, un daño así de consecutivo, te revienta el orto. Así que digamos que Malphite está bastante ruto para hacer combos. El problema, que necesitas un equipo, que más o menos, está atento. Pero bueno, para eso está el pingueo, pingueas como un hijo de puta, para que la gente diga, hostia, hostia, este Malphite se va a meter, estemos atentos. Y entonces, la gente suele estar atenta a eso, porque es muy fácil, todo el mundo sabe cómo funciona Malphite, porque es el de los personajes más baratos del juego, no sé si sigue valiendo 450 puntos. Entonces, lo tiene todo el mundo, todo el mundo ha jugado con él, o todo el mundo sabe cómo funciona. Tercer campeón, Morde. Siento si me explayo con los otros anteriores. Morde es un personaje muy roto, pero no voy a comentaros mucho del personaje, porque tenéis una puta guía mía, así que miráosla y os jodéis. Está bastante actualizada, así que, o sea, sigue estando roto. Pesaje con mucho sustain, una R de la hostia, que en medio de una teamfade, le tiras la R, jodes a la jungla, le jodes el smite, no puede la hitter con ese smite, porque está en tu reino de mierda. Y bueno, en el ring de boxeo, te pones a dar de hostias. O sea, es un personaje bastante fuerte. Daño en área, un CC que me dice mucho la pena, el tema de la E, luego aguanta bastante el escudo, la regeneración de vida, la R, que como os he dicho, a un jungla le metes la R y le cancelas el uso del smite, del aplastar, yo que sé, imaginaos que si os estéis haciendo un varón, viene jungla enemigo, pa R y ya está. O sea, no tienes que hacer nada más. Es como, hostia, jungla enemigo, no lo puede robar, toma R, pa. Le tiras la R y a la mierda. O sea, le jodes. ¿Vale? Además, la R tiene bastante rango, entonces si pones un buen guard, por ejemplo, en el varón, en la pared contigua, hay muchas veces que aunque el jungla esté detrás de la pared, la R ya se la puedes tirar. Y ya entonces, ala, te has quedado sin smite, por así decirlo. Y ahí dura lo suyo, la R. Y luego, ¿qué es? Ah, el personaje está muy fedeado en el otro equipo, le tiras la R y te enfrentas solo contra él. Y es como que le alejas del equipo enemigo, o sea, de su propio equipo, que diga. Que la vez está fedeado, le metes la R, le alejas, y es muy probable que eso ayude mucho a tu equipo en general. Pero es un personaje muy, muy roto, y el línea está bastante bien. Cuarto campeón, Iyaoi. Es un personaje brutal, o sea, es un personaje que no tiene puto sentido. Darius al menos, bueno, tampoco tiene puto sentido. Pero Iyaoi es de estos personajes que yo flipo. No sé, o sea, la veo en línea, veo que va a morir, y de repente se cura toda la vida, te mete de hostias a lo bestia, parece eso una película en Thai, macho, está lleno de eso de tentáculos que te dan de hostias y mueres. Y te cae con cara de imbécil. Es un personaje muy roto, o sea, es un personaje con mucho sustain, mucho daño, tiene bastante movimiento, aunque pasa que no. Lo de los tentáculos es un puto coñazo. Y la R en una teamfader ya hoy, como la tires bien, como de esa más, un mínimo de dos campeones, o sea, cuidado, porque encima se cura una puta salvajada. Entonces es el tipo de personaje que cree que va a morir, y luego no muere, y no muere, y no muere, y no muere, y alarga, y al final se hace triples, o cuádruples, y dices, vale, ok. Es un personaje muy roto, vale, a ver si os tengo una guía de ella hoy, una guía muy muy completa de ella, pues es un personaje que me dice mucho la pena. Y como Kindle Campleon, tampoco me quiero playar mucho con este, porque es Atrox. Os lo comenté en el vídeo anterior, miráoslo si no, pero vamos, aún así es un personaje con bastante movilidad, sí que es verdad que, además podéis combinar las Qs con la movilidad, la Q no es que sea tan fácil de dar, porque el enemigo se mueve, tú te mueves, te tienes que mover con él, entonces más o menos tienes como que, tener en cuenta el movimiento del enemigo, para poder no fallar esa Q, porque si la fallas, sí que estás jodido, pero es un personaje que tiene 3 CCs en la Q, evidentemente distintos rangos, entonces es un poquito complicado, pero las puedes combinar junto con el desliz de la E, entonces eso ayuda bastante, es un personaje con muchísimo sustain, una R que terminas teniendo más velocidad de ataque, más sustain, metes miedo a todos los minions que estén alrededor, es un personaje bastante bastante guapo, además es muy divertido, es un personaje muy divertido, y luego el CC de la W es la hostia, como tengo la del CC de la W, o sea, a no ser que te salgas del puto rectángulo raro ese, estás jodido, porque te vuelve a atraer, entonces es como un personaje con mucho daño, mucho sustain, aguanta bien, mete bien, tiene mucho CC, tiene desliz, cosa que es la hostia, para cuando te gankean, ay que me gankean, pum, te piras con la E, y mientras tienes la E, también tienes la W para poder escapar incluso, o sea, es un personaje bastante completo, tanto como para ir agresivo, como para ir defensivo, como para intentar escapar, o para perseguir a alguien, entonces, en mi opinión, me parece un personaje bastante bastante roto, en el meta actual está rotísimo, y sigue, y lleva así varios parches seguidos, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya rentado mucho, si tenéis algún campeón, alguna guía de algún campeón que queráis, dejadme en los comentarios, también dejadme en los comentarios, qué opináis de este vídeo, y de si vosotros añadiríais algún otro top, ¿vale? y el por qué, de qué, por qué lo veis tan roto, al que añadís, y pues nada más chicos, comentaros que también hago coach privado, doy clases de LOL, para que haya gente que esté pidiendo un ELO, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón, quiera mejorar su microgame, o su macrogame, que al final es lo importante para subir, ¿no? de ELO, que es lo que todo el mundo quiere, evidentemente, mejorar su juego en general, ya no solo con un campeón, sino en general, y luego los fines de semana, suele hacer directos, ¿vale? sorteando cofres y llaves, para todos aquellos que queréis participar, es gratis, y para YouWestLanyLash, para todo el mundo, en la descripción tenéis todos los pasos, mi canal de Twitch, y también tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord, redes sociales, seguidme en todos lados, apoyadme, darle like, comentad, compartid, y se os quiere, un placer, y hasta el siguiente. ¡Gracias!